Sabíamos que era ser muy difícil, y bueno, con suerte, el equipo respondió, encontró un rival muy duro, y bueno, acá estamos ya de vuelta en carrera y pensando en el objetivo inicial, que era tener la aspiración a clasificar. ¿Qué tan importante es tener una rotación larga como lo están teniendo? Sí, apareció por ejemplo el gol del perímetro, que no apareció el partido de anoche, pero básicamente fue importante la cuestión de la entrega del equipo, la garra, el temperamento, hubo mucha energía, y después eso contagió el público y el público también nos contagió a nosotros.